¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En Argentina, el gobierno nacional renovó el programa de ayuda para el pago de salarios a trabajadores del sector privado. En Noticias de Nuestra América Latina ampliamos los detalles. Un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México revela cómo los costos de la depresión económica fueron trasladados a las clases trabajadoras. Mientras, el gran capital aumentó sus ganancias en plena crisis. En contexto, ampliamos detalles. Uniforme de la Universidad de Inglaterra revela la pérdida de capital que ha tenido Escocia desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea en economía 360. Ampliamos. Uniforme de la Universidad de Inglaterra revela la pérdida de capital que ha tenido escocia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzamos con esta información. El gobierno de Argentina renovó el programa de ayuda estatal para el pago de salarios a los trabajadores del sector privado. La decisión del Ejecutivo de dar continuidad al programa tendrá algunos cambios. El programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, por el que el Estado paga hasta el 50% de los salarios de los trabajadores del sector privado desde el mes de abril, estará vigente hasta el mes de diciembre de este mismo año para las empresas que formen parte de los sectores críticos. De acuerdo con el presidente Alberto Fernández, el programa busca que la pandemia no arrastre a las empresas y a los trabajadores que todos sigan sobrellevando este esfuerzo, sabiendo que hay un Estado respaldándolos y también ayudándolos. Hasta el momento, 310 mil empresas, 99.5% de las pymes que emplean a 2.8 millones de personas han sido impactadas positivamente con esta medida. Asimismo, para aquellas empresas que ya no puedan beneficiarse por el programa porque están registrando una mejora en su facturación hasta el 30% interanual, el gobierno les ofrecerá créditos a tasas de interés subsidiadas. El Banco Mundial pronosticó la pérdida de 25 millones de empleos este mismo año en América Latina y el Caribe debido a la crisis global de la COVID-19. El vicepresidente del Banco Mundial para la región, Carlos Felipe Jaramillo, dijo que prevén que la pandemia del coronavirus deje a unas 25 millones de personas sin trabajo en Latinoamérica este mismo año. Y estiman que la cifra sea aún mayor dependiendo de cómo evolucione la pandemia en los próximos seis meses. Según esta organización internacional, la del trabajo, estamos hablando de la OIT, el virus de la COVID-19 originó un récord de 41 millones de personas sin empleo en la región, frente a los 25 millones del mes de enero. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción del PIB latinoamericano de 9.4%, con una ligera recuperación de 3.7% el próximo año. Por otra parte, Jaramillo dijo que el Banco Mundial estima que la pobreza llegue este año a unos 50 millones de latinoamericanos. Igualmente, Jaramillo consideró justificables las políticas de endeudamiento en la región para sostener gastos en programas sociales y también en los empleos en las familias de la región. El Banco Mundial ha otorgado cerca de 2.000 millones de dólares en préstamos frente a la crisis sanitaria. En esa misma línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estamos hablando de la CEPAL, instó a los países de la región a una mayor cooperación para superar el impacto de la pandemia. Durante una conferencia virtual organizada por la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y la Oficina Regional de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la secretaria de la CEPAL, Alicia Bárcenas, dijo que la región está en riesgo de una crisis alimentaria. Según Bárcenas, más de 96 millones de personas estarán en la pobreza extrema. Esto representa un 11.8% en las ciudades y un 29% en las zonas rurales. La funcionaria de la CEPAL detalló que la pobreza va a afectar a 37.3% de la población. En ese sentido, dijo que el PIB regional caerá 9.1% y la desocupación va a llegar al 13.5% este mismo año. Igualmente, la contracción del PIB en América Central y México será de 8.4%, según lo indica el organismo económico regional. En Nicaragua, las exportaciones crecieron más de un 20% en el mes de mayo, frente a igual periodo de 2019, pese a las medidas de los gobiernos para contener la propagación del virus de la COVID-19. Según un informe del Comité Consultivo de Integración Económica, las medidas restrictivas del transporte terrestre impuestas por Costa Rica en mayo generaron impactos negativos en este sector. Sin embargo, las cifras de exportaciones en este país centroamericano crecieron un 22.2% en contraste con mayo de 2019. En tanto, los porcentajes positivos en Costa Rica fueron de 9.9% y en Guatemala 1.6%. Por otra parte, el informe reflejó que las disposiciones del gobierno costarricense no solo afectó la integración regional, sino la competitividad de los países debido al alza de los costos y los tiempos. Igualmente, el Comité detalló que las medidas provocaron el uso de transportes alternos que resultaron más costosos que el de la vía terrestre. Finalmente, el comercio regional comenzó a fluir de forma regular con los programas de bioseguridad en cada territorio y permitieron las exportaciones terrestres en los países. El Senado de Paraguay aprobó el proyecto de arancel cero en las universidades públicas. Así lo titula el portal de nuestra casa, www.telesurtv.net. Este proyecto de ley que dispone el arancel cero de forma permanente en todas las universidades públicas del país, implica que toda enseñanza de pregrado será gratuita. Esta propuesta fue presentada por el senador del Partido Lideral Radical Auténtico, Víctor Ríos, y fue aprobada de manera unánime. La misma establece que las carreras universitarias públicas serían financiadas con 7% de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. El beneficio no llegaría a los cursos de posgrado. En ese sentido, el proyecto sigue para su evaluación por la Cámara de Diputados. Por otra parte, en las inmediaciones del Congreso Nacional se produjo una manifestación por estudiantes universitarios y docentes quienes reclamaron un mayor presupuesto para este sector universitario. Los manifestantes expresaron que necesitan unos 32 millones de dólares para cubrir el costo de los aranceles de las ocho universidades públicas. ¿El camino? Vamos a establecer una primera pausa. Al regreso vamos a sumar más información en materia económica. No se aparte, quédese con nosotros. Un reciente estudio elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México explica cómo los costos de la depresión económica del primer semestre del 2020 fueron trasladados a las clases trabajadoras mientras el gran capital aumentó sus ganancias en plena crisis. En este segmento, en contexto, vamos a ampliar los detalles sobre este tema cortesía de un trabajo de investigación del medio ruso Sputnik. Un grupo de economistas del Centro de Análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México afirmaron que el mecanismo de trasladar los costos de las contracciones económicas a quienes viven de su salario no es algo nuevo. Describieron cómo es el mecanismo que fue usado por el gran capital transnacional para contraarrestar la caída de la tasa media de sus ganancias. Según los expertos, la crisis actual no se generó por el nuevo coronavirus, sino que la depresión de las economías mundial ya preexistía. Sin embargo, la parálisis de actividades como consecuencia de la única medida de salud para prevenir el avance de la pandemia se caracterizó por una profunda privación de bienestar de manera pronunciada. Explicaron que esto se revela a nivel mundial como una falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad capitalista de los trabajadores que se suma a una caída histórica del ingreso para los trabajadores y el empleo digno. Esto impidió que millones de personas en todo el mundo accedieran a satisfacer sus necesidades básicas en cinco ítems fundamentales para la vida como alimentos, salud, educación, vivienda y seguridad social. Asimismo, de acuerdo con los cálculos hechos por el Centro de Análisis Multidisciplinario, con base a datos de las Naciones Unidas, en este momento 46 mil personas mueren de hambre cada día en el mundo. Este estudio también muestra quiénes fueron los grandes sectores monopólicos en el mundo que se beneficiaron con la pandemia del coronavirus. El estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que los grandes sectores monopólicos que se beneficiaron con la pandemia del coronavirus están vinculados a la circulación, distribución y consumo de mercaderías como las plataformas que realizan las transacciones de compra y venta, también aquellas que presentan contenido on demand y las de teletrabajo. En ese contexto, entre los grandes ganadores de la pandemia están Jeff Bezos, fundador y director de la multinacional Amazon, cuyo nicho de mercado se sitúa en las compras que se realizan por medio de su sitio web que en tiempos de la COVID-19 alcanzó a generar cerca de 11 mil dólares por segundo. Asimismo, le siguen Netflix y sus grupos de capital asociado como Capital Group Company y BlackRock, uno de los fondos coloquialmente llamado Buitre, que compró y negocia la deuda externa de Argentina. Estos han aumentado sus suscriptores en los últimos dos años, pero el 22 de abril pasado registró un récord al obtener 16 millones de nuevos consumidores en el mundo debido al confinamiento que obligó a millones de personas en el orbe a estar en sus casas. En la lista de ganadores también figura Zoom, una empresa de capital abierto que ofrece servicios de telecomunicaciones con videollamadas grupales. Solo en el primer trimestre de este año, la compañía duplicó sus ganancias respecto al mismo periodo del año anterior al cosechar 122 millones de dólares por sus servicios a nivel global. Las compañías Facebook, Activision Blizzard de videojuegos y Pelotón de Unidades de Ejercicio Físico aparecen también entre los ganadores de esta pandemia. El centro agrega que esta parálisis de la economía mundial significó varios beneficios para el capital privado. En esa línea, grandes empresarios tuvieron la oportunidad de comprar empresas en franca insolvencia económica. Los economistas de la Universidad Nacional Autónoma de México también resaltan que las ganancias durante la actual pandemia las concentran un grupo de familias, tres de las cuales están en los Estados Unidos. agrega que las familias más ricas del planeta tienen ahora un patrimonio conjunto que oscila entre los 250 mil billones de dólares. Entre estos grupos figuran Walton, dueños de la multinacional Walmart, los Mars, dueños de la fábrica homónima de dulces y chucherías comestibles, y los Koch, dueños de varias empresas del sector energético vinculado a la refinería de petróleo, tratamiento y distribución de etanol y gas natural. La investigación de Sputnik agrega que menos del 1% de estas familias más ricas del mundo concentran más riqueza del 60% del resto de la humanidad. De las pérdidas de Escocia por el Brexit hablamos al regreso de esta segunda pausa en nuestro segmento Economía 360, no sea parte, ya volvemos con más. La Universidad de Warwich en Inglaterra publicó un informe en el que revela la pérdida de capital en Escocia como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como el Brexit. Según el informe, Escocia ha perdido hasta la fecha 3.940 millones de libras esterlinas, esto equivale a 5.000 millones de dólares. El documento indica que el sector del petróleo y el gas sufrieron una baja de 2.000 millones de libras esterlinas, siendo uno de los mayores riesgos de bajas económicas. Además, una de las ciudades que registró el mayor impacto por el Brexit fue la urbe portuaria Adderdrin. Los investigadores económicos de la universidad señalaron en este informe que de haberse quedado el Reino Unido en la Unión Europea, el quiebre per cápita sería de 736 libras esterlinas o 936 dólares. La Oficina de Análisis Económico de los Países Bajos revela que el comercio global registró una baja en los primeros cinco meses de este mismo año. El informe de la Oficina de Análisis de Política Económica de los Países Bajos revela que la disminución del comercio mundial entre enero y mayo fue de un 17%. Según su reporte, esto significa que al cierre del quinto mes del año, el descenso del intercambio en todo el orbe fue de 1.1 puntos porcentuales en términos mensuales. La entidad señala que tanto la producción como el consumo retrocedieron debido a varias medidas tomadas por limitar la propagación de la pandemia de la COVID-19 con su consiguiente impacto en el comercio internacional. Hablamos ahora de España. Unas 780 mil personas permanecen sujetas a un expediente de regulación temporal del empleo. Esto es conocido así como a finales de septiembre. La patronal señala que desde el máximo alcanzado, el 30 de abril pasado, casi 3.4 millones de españoles afectados por esta situación. 1.5 millones de ellos ya se han reincorporado a su trabajo. Recordemos que a finales de junio, el Ejecutivo extendió hasta el 30 de septiembre la financiación de los planes de desempleo temporario que son implementados para contrarrestar los devastadores efectos económicos y sociales derivados de la pandemia del coronavirus. El comercio exterior de Tailandia registró una caída en la primera mitad de este año. Datos del Ministerio de Comercio de Tailandia revelan que las exportaciones del país disminuyeron en 7 puntos porcentuales durante el primer semestre de este año, mientras que las importaciones cayeron en más de 12%. De acuerdo con la información, en ese periodo las compras representaron 103.600 millones de dólares y las ventas al extranjero 114.300 millones de dólares. El reporte agregó que en el mes de junio registró un descenso de un 23% en términos interanuales en lo que respecta a las exportaciones. La mayor caída en 10 años para ese indicador. Las empresas rusas venden sus productos a Japón. Esto lo titula así, el portal Spukni. La empresa rusa Novatec envía el primer lote de gas natural licuado a Japón por la ruta marítima del norte. La compañía rusa Novatec anunció que el buque tanquero Vladivir Rusanov descargó el primer lote de gas natural licuado transportado por la ruta del norte a la terminal de la ciudad de Kawasaki. Esta experiencia permite a las empresas incrementar los suministros de gas al mercado nipón. Por su parte, el presidente Novatec, a través de un comunicado, informó que planean poner en servicio una terminal de transbordo en la península de Kanchatka con el fin de ampliar su capacidad de entregar suministros competitivos de gas a lo largo de Asia-Pacífico. Tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este fin de semana, viernes. Barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, 41.3 dólares el barril, ha perdido 0.04 centavos de dólar. Sumamos Brent, de referencia en Europa, se ubica en 43.21 dólares el barril, ha perdido 0.10 centavos de dólar. Y por último, tenemos el crudo PEP, 44.62 dólares con un alza de 0.38 centavos de dólar. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde que la invitación es para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!